Amor de mi vida, no te vayas pa'l colegio Di que estás enferma y quédate un rato conmigo Mira pa'l cielo que se están formando negros nubarrones Ya están cayendo las primeras gotas de un fuerte aguacero Si tú bien sabes que cuando llueve no hay clase en el colegio Si tú bien sabes que cuando llueve no hay clase en el colegio Mira mi amor, y al besar tus labios veo cerrar tus ojos Hoy te noto muy triste, mañana me voy Pero aquí en mi alma solo llevo el recuerdo eterno de tus besos Donde deposité todo mi amor Es un amor que llevo por dentro y que heredé de mi abuelo Vaya guanchito ¡Gracias! 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 Cuando te besen no tengas miedo Esto no se aprende en el colegio Cuando te besen no tengas miedo Esto no se aprende en el colegio Por muy alto que vuela y se eleve el águila Siempre regreso a su nido con precisión Por muy lejos que yo me vaya, siempre estaré a tu lado Porque tú eres mi digno de amor Es un amor que vas a aprender cuando ya estemos casados Es un amor que vas a aprender cuando ya estemos casados No vaya al colegio mi vida, quédate conmigo Aguacero de mayo que va a caer, quédate conmigo No vaya al colegio mi vida, quédate conmigo Lindo capullo de Aleli, quédate un poquito más No vaya al colegio mi vida, quédate conmigo ¿Quién pensaría que ayer eras niña y hoy es una mujer? No vaya al colegio mi vida, quédate conmigo Con el primi canto ¡Qué rico!